Agustina, seguís desmenuzando el boletín oficial y se desprende de allí, aumento en los taxis. Porque además, en taxis y remises, exactamente, porque además, digo, no es que sea complicado, pero hay muchas diferenciaciones, porque de hecho no es lo mismo la bajada de bandera, la que están viendo ahora es la que rige en el Gran Mendoza, pero después es distinta para los distintos oasis de la provincia, es decir, es una tarifa distinta, ahora si podemos poner el boletín oficial, me gustaría poder diferenciarles lo que cuesta, por ejemplo, en el este, en el sur, etc. Porque claro, como bien vos decís, hay diferencias. Bueno, es lo mismo que nos pasa cuando hablamos de la nafta, ¿no? Siempre mostramos nosotros el valor de la nafta aquí en el Gran Mendoza y en realidad va variando de acuerdo a la zona geográfica. Y como nos miran mucho en muchos lugares de la provincia, tenemos que aclararlo. Nosotros generalmente mostramos lo del Gran Mendoza, pero después tiene variaciones en el resto de la provincia. Y ahí, acá en el boletín oficial están bien especificados lo que te sale, por ejemplo, en el Gran Mendoza, la tarifa diurna, es la que ustedes están viendo ahora con una bajada de bandera de 172 pesos y una nocturna de 206 pesos. Pero si después hablas, por ejemplo, de la zona centro, sur, norte, este y la localidad de Ospallata en la provincia de Mendoza, ahí ya tenés una bajada de bandera que está en 191 pesos para la tarifa diurna y 229 pesos para la tarifa nocturna. Lo que me sorprende en este caso es que es más caro que en el Gran Mendoza. Ahora, subiste al taxi y sale eso, ya el hecho de sentarte. Exactamente. Y pedirle que te lleven, sale eso. Exactamente. Allí en el boletín oficial es difícil compartir con ustedes absolutamente todos los números, pero allí en el boletín oficial tenés bien diferenciado lo que te cuesta en cada lugar que te subas en la provincia tomarte un taxi. Como bien vos decís, esto es subirte. Después tenés la ficha, que es la que se calcula cada una determinada cantidad de metros y es justamente lo que te va aumentando y lo que va cambiando la tarifa en función de cuán largo sea el viaje que quieras hacer. Ahora, esto es para algunos, fíjate que para algunos taxistas es tomado como una buena noticia y para otros taxistas entienden que es muy difícil el sostenimiento del sistema porque lo pensás dos veces y te tenés que tomar un taxi. Y no es barato. Hoy cualquier trayecto bastante regular, normal, no demasiado largo, no te sale menos de 500 pesos. Y ahora, hoy, ¿no? Ahora con la modificación de esta tarifa puede ser un poquito más. Lo otro que tenemos que agregar es que puede ser que demore un poquito el sistema en terminar de calibrarse por completo. Esto pasa también con los colectivos. Viste que cuando se determinan los aumentos, después hay muchos que nos dicen acá no aumentó, acá tampoco. Es porque de a poquito y a medida que van corriendo los días se van calibrando los sistemas como para poder establecer estos aumentos. Pero entonces, después de todas las audiencias públicas que se celebraron hace unos meses ya tenemos los aumentos en taxis y remises, en agua y saneamiento y también en micros. Recuerden entonces, en torno a micros, a partir del mes de diciembre, el aumento en el boleto será o se irá a 60 pesos.